Peligro, 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 peligro Estás dentro de la zona dance, 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 dance De YXY Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cerro Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro No se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No hay No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Cuando menos me los espero Tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoré. DJ Negro, mezclando en vivo, en la zona dance de JXJ. Te comencé a querer, desde que temí el primer día, te adoré tanto y tanto, como jamás alguien te adoraría. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías, me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Y aunque sé, que eres una niña, que no podemos ser tres todavía. Y aunque sé, que me preguntaste, que adentro de ti no querías. No querías. No querías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Me volví como un loco, como si fueras lo legal que existirías. Si en mis brazos tú temblabas, suplicando puro grito, no me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo sí me enamoré y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos en tus labios, me muero por besarlos No digas que fue un error, jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas, suplicando puro grito, no me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Royce Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Prende una vela, reza de adiós Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y la mujer, todos saben leer Y ladrones, eheheh Hienes sabe que nada paljon Y ya ya saben Liz, mouths mal Ganjar ай Tejos Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Te quiero así, y el corazón no tiene cara, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor no vive en el alma, y con un deseo sabes que nada de ti la cambia, nadie es perfecto en el amor, ahí seas blanquita, morenita, no me importa el color, mírame, 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 que tenga cara de bonito, me acompleo, yo también, si eres cola o flaca, todo eso no me importa a mí, tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. El te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta hacer, es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la cindera y el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud. Reírme entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso, yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso, ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro, tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho, yo que te fallé a ti mil veces que sigo haciendo tu dueño, que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel, no bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el mal que te eriza la piel. Oye, escucha las palabras de Romeo. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí. Satsana Dance de JXJ. Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas. Yo por tu amor viajaré hasta el infinito, te cantaré canciones que para ti he escrito. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas. Yo por tu amor viajaré hasta el infinito, te cantaré canciones que para ti he escrito. Oh, 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 oh. DJ Nelo mezclado en vivo en la zona dance de JXJ. Esta es la zona dance de JXJ. Adiós. Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo, todo que has decidido. El mundo se vuelve tu enemigo. Cuando se pierde un amor en todo, en absoluto, absolutamente todo es un peligro. Cuando se pierde un amor, la lluvia apoga tu alma y esa nube nublada y sigue tus pasos. Cuando se pierde un amor, la lluvia apoga tu alma y esa nube nublada y sigue tus pasos. El cielo azul cambia gris de blanco a negro y en el mar en este agua lo que hay es fuego. Por ese amor te pones débil, te cumple el viento, no hay palabras que consuelen tus sentimientos. Una película de amor es lo que vives donde la víctima eres tú y te deprimes. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. No son capítulos sin fin y comerciales, ni si muere el protagonista vuelve a mar. Cuando se pierde un amor, las lágrimas caen de tus ojos con frecuencia. Tus pupilas te sirven de testigo que aún lloras por ella. No son capítulos sin fin, sin fin y comerciales. Cuando se pierde un amor, las queclas del piano no suenan, guitarra sin cuerdas y un hombre sin venas. Nos llora. No miras. No sí. Música El sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, felina, alza tus manos hacia Dios y que le escuche tu voz Has vuelto, felina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu mano hecho raíces, felina Y vuelven a reír tus ojos grises, felina La huella de tu mano hecho raíces, felina Y vuelven a reír tus ojos grises, felina Música 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 Música